Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a un vídeo nuevo Tengo que deciros que después de los vídeos publicados entre el líder y Mercadona y el corte inglés y Mercadona Habéis sido muchos los que me habéis pedido otra comparativa sobre supermercados Así que hoy nos vamos a centrar entre comparar Carrefour y Mercadona Concretamente he seleccionado 19 artículos, tengo aquí los tickets Y os tengo que decir que a este paso voy a tener comida para un año Pero bueno, todo sea por vosotros Así que nada, vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a comparar marcas blancas de un supermercado y de otro Y vamos a ir viendo si hay mucha diferencia entre los artículos Así que sin enrollarme más, vamos a comenzar Una de las cosas que he seleccionado han sido estos discos desmaquillantes Los de Mercadona me han costado 95 céntimos y los de Carrefour 78 Diferencias, el de Mercadona tiene 150 unidades y el de Carrefour tiene 120 Aparte, el de Mercadona el disco es totalmente liso y el de Carrefour sí que tiene unas franjitas rayadas Yo personalmente me gusta el de las franjitas rayadas porque a la hora de desmaquillar arrastra mejor las impurezas Pero bueno, esto ya va a gustos, así que me gustaría saber cuál es el que preferís vosotros Otra de las cosas que he seleccionado han sido estas gaseosas La de Mercadona me ha costado 25 céntimos y la de Carrefour me ha costado 24 céntimos Diferencias, bueno, las dos botellas son de litro y medio Y mirando en los ingredientes La de Carrefour contiene aspartamo y la de Mercadona no Por lo demás, los dos son exactamente iguales Otra de las cosas que he seleccionado han sido estos picos salados Y los dos me han costado 1,35 Las diferencias son mínimas porque los dos contienen aceite de oliva Eso sí, este son 240 gramos y este 250 Así que estamos hablando de 10 gramos de diferencia Otra de las cosas que he seleccionado han sido estas botellas de aceite de girasol Y curiosamente las dos me han costado 99 céntimos Lo siguiente que he seleccionado han sido estos paquetes de galletas digestives Las de Mercadona me han costado 1,29 Y las de Carrefour me han costado 1,23 Diferencias, bueno, si miramos las calorías por 100 gramos de producto Las de Mercadona son 465 Y las de Carrefour son 483 Y si sacamos a cuánto nos está saliendo el kilo Las de Mercadona nos están saliendo a 1,61 Y las de Carrefour a 1,54 Así que hay algo de diferencia y esto ya depende de vosotros Lo siguiente que he seleccionado han sido estos paquetes de sal Los dos paquetes son de 1 kilo El de Mercadona me ha costado 19 céntimos Y el de Carrefour 18 Por lo demás aparentemente son exactamente iguales Lo siguiente que he seleccionado han sido estos botes de berberechos Porque a mí los berberechos me encantan El de Mercadona me ha costado 1,88 Y el de Carrefour 1,94 Diferencias, bueno, los dos tienen 185 gramos Pesan lo mismo Y el de Mercadona por 100 gramos son 79 calorías Y el de Carrefour 65 Si nos ponemos a hacer cuentas El de Mercadona nos está costando el kilo a 20,89 Y el de Carrefour a 21,56 Por lo tanto hay algo de diferencia Así que esto ya va en función de vuestros gustos Otra de las que he seleccionado han sido estas latas de atún Y las dos me han costado 3,79 Diferencias, bueno, las de Mercadona son 6 latas por 80 gramos Y las de Carrefour son 6 latas por 52 gramos Si sacamos cuentas, el kilo de Mercadona nos está saliendo a 10,53 Y el de Carrefour a 12,15 Por lo tanto estamos hablando de más de 1 euro de diferencia Así que yo personalmente escogería las de Mercadona Los siguientes que he seleccionado han sido estos paquetes de queso para gratinar El de Mercadona me ha costado 1 euro Y el de Carrefour me ha costado 1,9 Diferencias, bueno, los dos pesan lo mismo 200 gramos Si miramos los ingredientes El de Mercadona lleva queso, mantequilla, proteína de leche y almidones Y el de Carrefour lleva emental un 49% Leche pasteurizada de vaca y sal Y si sacamos el kilo, el de Mercadona nos está costando 5 euros Y el de Carrefour 5,45 Pero aquí yo personalmente escogería el de Carrefour porque lleva claramente emental Y a mí personalmente me gusta más Yo no sé a vosotros Otra de las cosas que he seleccionado han sido estos paquetes de bolsas de basura Las de Mercadona me han costado 1,45 Y las de Carrefour me han costado 1,50 Curiosamente las dos tienen la misma cantidad Son 40 bolsas pero si os fijáis La de Carrefour parece muchísimo más grande Así que yo de visión óptica probablemente cogería esta Aparte es lo mismo, son 30 litros, bolsa autocierre Y si comparamos a cuánto nos cuesta cada bolsa La de Mercadona nos está costando a 0,03 Y la de Carrefour a 0,04 Por lo tanto la diferencia es mínima Esto ya va en función de la que más os guste Otra de las cosas que he seleccionado han sido estos paquetes de tortillas de trigo Los que me conocéis por mi Instagram sabéis que adoro la comida mexicana Así que a toda hora estamos comiendo en casa Los de Mercadona me han costado 1,11 Y las de Carrefour me han costado 99 céntimos Diferencias, bueno, las de Mercadona tienen 360 gramos Y las de Carrefour tienen 320 gramos Si hacemos cuentas, el kilo de Mercadona nos está costando 3,08 Y el de Carrefour nos está costando 3,09 Por lo tanto la diferencia es mínima Así que volvemos a lo mismo Esto ya va en función de vuestros gustos Otra de las cosas que he seleccionado han sido estos botes de orégano Porque nosotros utilizamos muchísimo orégano para las pizzas El de Mercadona me ha costado 52 céntimos Y el de Carrefour me ha costado 1,5 Las diferencias, bueno, en el de Mercadona tenéis 18 gramos Y en el de Carrefour tenéis 15 gramos Si hacemos cuentas, el kilo del de Mercadona nos está costando 28,88 Y el de Carrefour 70 euros O sea, la diferencia es bestial Así que yo personalmente escogería el de Mercadona Otra de las cosas que he seleccionado han sido estos paquetes de dátiles Los de Mercadona me han costado 2,34 Y los de Carrefour 1,95 Diferencias Bueno, los de Mercadona tienen 350 gramos Y los de Carrefour tienen 300 gramos Si hacemos cuentas, el de Mercadona nos está costando 6,69 Y el de Carrefour 6,50 Así que hay algo de diferencia Pero lo que os digo, esto ya va en función de lo que más os guste Lo siguiente que he seleccionado han sido estos paquetes de garbanzos El de Mercadona me ha costado 1,99 Y el de Carrefour 1,81 Diferencias Bueno, los dos paquetes son de un kilo Y si nos ponemos a leer Aquí el origen, en el de Mercadona es de México Y aquí es lo mismo, es de México Y si nos ponemos a hacer cuentas El de Mercadona nos está costando 1,99 Y el de Carrefour 1,81 Por lo tanto, dándose las circunstancias de que los dos son iguales Yo personalmente escogería el de Carrefour Lo siguiente que he seleccionado han sido estas tortitas de maíz Las de Mercadona me han costado 99 céntimos Y las de Carrefour me han costado 1 euro Diferencias Bueno, las de Mercadona son 120 gramos Y las de Carrefour son 130 gramos Y si hacemos cuentas Las de Mercadona nos está saliendo el kilo a 9,25 Y las de Carrefour a 8,15 Por lo tanto, estamos hablando de casi un euro de diferencia Así que yo personalmente escogería las de Carrefour Otra de las que he escogido han sido estos paquetes de pasta El de Mercadona me ha costado 1,18 Y el de Carrefour 0,95 Diferencias Bueno, el de Mercadona son narices con vegetales y hay un kilo Y en el de Carrefour son espirales y hay medio kilo Por lo tanto, el kilo de Mercadona nos está costando 1,18 Y el de Carrefour 1,90 Por lo tanto, sigue habiendo diferencia Así que yo personalmente escogería las de Mercadona Otra de las que he seleccionado han sido estos paquetes de mejillones Los de Mercadona me han costado 2 euros Y los de Carrefour me han costado 1,91 Diferencias Bueno, los de Mercadona son 2 latas por 175 Y los de Carrefour son 2 latas por 111 gramos Y si hacemos cuentas, las de Mercadona aquí nos está costando a 9,43 Y las de Carrefour a 13,84 Por lo tanto, hay bastante diferencia Así que yo personalmente escogería los de Mercadona Los siguientes que he seleccionado han sido estos paquetes de patatas onduladas Los de Mercadona me han costado 58 céntimos Y los de Carrefour me han costado 56 céntimos Las diferencias, bueno, Mercadona son 180 gramos el paquete Y el de Carrefour son 170 gramos Si hablamos de las calorías, estamos hablando que por 100 gramos Las de Mercadona son 542 Y las de Carrefour son 553 Y haciendo cuentas, las de Mercadona nos están costando 3,22 el kilo Y las de Carrefour 3,29 Por lo tanto, esto ya va en cuestión de gustos Otra de las que he seleccionado han sido estos paquetes de palomitas de maíz Las de Mercadona me han costado 71 céntimos Y las de Carrefour me han costado 1,31 Las diferencias es que aquí hay 250 gramos Y aquí hay 500 Y si hacemos cuentas, las de Mercadona nos están costando 2,80 Y las de Carrefour nos están costando 2,62 el kilo Por lo tanto, esto ya va en función de si vosotros coméis muchísimas palomitas o no Yo en mi caso escogería la de Carrefour porque a nosotros nos gustan mucho las palomitas Pero eso ya va en función de lo que necesitéis Bueno, conclusiones del vídeo de hoy Si hacemos cuentas, el ticket de Mercadona nos está costando 24,56 Y el ticket de Carrefour nos está costando 26,65 Por lo tanto, estamos hablando de que hay 2,09 de diferencia Bien, aquí os he enseñado 19 artículos Por lo tanto, no podríamos comparar lo que ascendería la compra de un carrito semanal ¿Vale? Para una familia Pero sí que es verdad que nos podemos hacer a la idea De que productos como las especias o las conservas en el caso de Carrefour Son más elevadas de precio Así que yo personalmente compraría más productos en Mercadona También tenemos que tener en cuenta el tema de que si tenéis más cerca Mercadona O tenéis más cerca Carrefour Y a la hora de coger el coche os va a costar más ir a un sitio o a otro El tema del carburante también es importante Así que son aspectos a tener en cuenta Pero bueno, a lo que vamos A mí me gustaría que vosotros escribieses aquí abajo en los comentarios De que supermercado sois más Si sois más de Mercadona o de Carrefour O os gusta más Líder Si os habéis sorprendido con el coste del carrito ¿Creíais que era más caro Carrefour o creíais que era más caro Mercadona? Y si tenéis así algún artículo favorito que recomendarme Así que nada, nos leemos en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Un besito!